Júrame, que aunque pase mucho tiempo, no olvidarás el momento en que yo te conocí. Júrame, mírame, que no hay nada más profundo, ni más grande que este mundo, que el cariño que te di. Bésame, como un beso enamorado, como nadie me lo ha dado, desde el día en que nací. Júrame, quédeme a esa locura, y así sabrás la amargura, que estoy sufriendo por ti. Todos dicen que es mentira, que te quiero, porque nunca me habían visto enamorado. Yo te juro que yo mismo no comprendo, el porqué de tu mirar me ha cautivado. Cuando estoy cerca de ti, estoy contento, no quisiera que de nadie te acordaras. Tengo celos, hasta del pensamiento, que hoy pueda recordarte, a otra persona amada. Júrame, que aunque pase mucho tiempo, no olvidarás el momento en que yo te conocí. Mírame, que no hay nada más profundo, ni más grande que este mundo, que el cariño que te di. Bésame, con un beso enamorado, como nadie me lo ha dado, desde el día en que nací. Quédeme, quédeme hasta la locura, y así sabrás la amargura, que estoy sufriendo por ti. ¡Olé! ¡Olé!